No, 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 dime a los sechos, dime a los flow Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mi no es suficiente Llevo un suéter del Real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela Me pasó a las dos, pero dice que no me vio Con un amor bueno, yo sé que le dolió Son ateos, pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad para luchar se cansa Yo estaba dispuesto, pero tú y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablas lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Tranquila, por amor, nadie se murió Yo creo en el amor, pero no en el que sientes Que lo digan para mí no es suficiente Diego un suerte del real, pero siempre miente Oh, 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 oh Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Ozuna Dímelo, flow Sesh Rich Music Dímelo, baby Nibiru Nibiru Ozuna